Otro jueves más de vinos tapas cóctel sol en el grebe, bienvenidos a esta nueva edición. Vamos con una edición de hecho simple y noble, noble y simple. ¿Por qué? Vamos a arrancar con un vino de la Viña Hondurraga, una selección especial hecha por su mercado 10 a raíz de sus 50 años, el 1967 Carmenel, que está delicioso. Después nos vamos a una receta que trae a un amigo mío, Gallego, lo vamos a invitar acá a preparar su versión de las tortillas de patatas o de las tortillas de papas hechas con papas de bolsa. ¿Sabes qué simple? Lo vas a repetir un millón de veces. Y luego nos vamos a terminar a un maridaje, una especie como de cata paralela de los vinos de Oporto, vinos portugueses fortificados, deliciosos, con la FET y su línea Voyage, que son cuatro chocolates exquisitos del mundo. Así arranca vino, tapas, cócteles. ¡Ya! Acá tenemos un vino de la Viña Hondurraga, una selección hecha por supermercados 10 a raíz de sus 50 años, ahí está el loguito, y es una gran reserva familiar y de la cepa Carmenel cosecha 2018. Un vino joven, un vino además de 14 grados alcohólicos, es un vino que viene del Valle de Rapel. El color muy Carmenel, ¿cierto? Ese rojo carmín es muy, muy Carmenel. Siempre esa mezcla de especias y ese pimentón rojo brillado, bien rico, con frutas rojas también de fondo, parte de las características de la variedad de la cepa Carmenel, que es una variedad básicamente de ciclo largo, madura, es la última variedad de tinta en madurar y en la boca. Vamos a ver. Muy Carmenel. Aterciopelado, ¿cierto? Jugosito, rico, balanceado. Y además un vino en una relación personalidad perfecta. De hecho lo vas a ver ahí, están los datos, están los de supermercado 10, están en la descripción, así que lo puedes ver, lo puedes buscar y por supuesto lo puedes disfrutar. Tanto así, que estoy seguro que lo que viene a continuación te va a encantar, es ultra fácil, ultra noble. Hoy día vamos a aprender a hacer la tortilla de patatas española, la tortilla de papas de toda la vida, pero con un proceso muy particular que es este, que es la papita frita de bolsa, la que tú encuentras en el supermercado, te va a encantar porque es fácil, es rápido y es exquisito y además lo vamos a aprender a hacer de la mano de un gallego auténtico que es David Pérez, señores. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Y salud! ¿Cómo estás? Bien, cumpa. Estamos aquí desde pandemia. Exacto, pero... Impresentablemente pandémico. Pero vacunado, así que... Sí, eso es, eso es. Tú te quedas con ellos, yo me voy, así te dejo... ¡Chao! ¡Chao! Lo primero, a remojar los chips con un poquito de leche. La idea es que adquieran humedad. Y mientras tanto voy preparando la cebolla. Yo creo que con media cebolla estamos súper bien. Para hacer la cebolla, a mí me gusta hacerlo con una sartén muy antiadherente. Hecho la cebolla para que se seque más y tome un color más bonito, una buena cantidad de sal. Esto es lo único que llevo un poquito de tiempo. Inmediatamente que he visto que se han separado todas las lajas de cebolla, bajo el fuego y lo mantengo hasta que la cebolla se vuelve transparente. Ha perdido todo su color blanco. Una vez que está la cebolla transparente, subo de nuevo el fuego al máximo para que tome un cierto color dorado café. Las papas hace un ratito las habíamos dejado en la leche y ahora la idea es ir revolviéndolas, mezclándolas con la leche hasta que notamos que ya no están completamente crujientes. Bueno, la cebolla está en el punto que a mí me gusta, es decir, perdió gran parte del agua y tiene un colorcito. Vamos a echar unos 7 o 8 huevos. Hacemos un primer batido inicial y luego incorporamos algo de sal. Voy a incorporar las papas. Primero voy a quitar la leche que sobra. Hemos eliminado la leche. Incorporamos las patatas. E incorporamos la cebolla que teníamos lista. Mezclamos todo bien. Y es posible que sí que le tenga que echar un poquitito más de sal. La textura, en cualquier caso, tiene que ser esta. La consistencia de la mezcla tiene que ser esta. La papa yo la pincho y no se rompe. No pasa a través tampoco el tenedor. La sartén tiene que ser muy caliente. O sea, muy caliente quiere decir casi en el punto de humo del aceite. El aceite tiene justo un poquito de aceite que me quedó de la cebolla. No le puse mucho antes, pero en cualquier caso hay que ponerle un poquitito más. Ese es el sonido que me gusta. Mezclar. Viendo que el huevo, la mayor parte del huevo se va haciendo. Y cuando van quedando estos bordes que se van curvando, eso es la buena señal. Para mí este es el punto perfecto ya para darle la vuelta. Yo tengo mi truco, que es la tapa, que es del tamaño exacto de la sartén. Y ahora lo que hacemos es darle la vuelta. Ahora colocamos un poquito, la ponemos un poquito más linda para que se haga. Siempre el fuego fuerte. Aquí no hemos bajado nada, el fuego está potente. Hay varias maneras de desemplatar. Una manera es poner el plato encima, que también funciona. Pero una manera es, sobre todo, si uno tiene que presentarlo o llevarlo a alguna parte, es poner una puntita de aceite en el plato para que la tortilla no se pegue. Y luego... Desemplatar. Tortilla lista. Cambio vino por tortilla. ¿Qué te pasa? Qué bueno, me volviste. Me llamó el olorcito. Cuesta tiempo, ¿no? Vamos a ver. Guau, mira. Me gusta así. Para mí está en el punto perfecto. Pero esto es para gustos los colores. Con la mano, ¿eh? Mmm. Punto sal perfecto. Súper húmeda, pero súper salladita. Guau. Claramente el tiempo juega a favor de esta versión. Como todas las versiones de cocción lenta, una cazuela es una cazuela. Hacer la cazuela al microondas no es lo mismo, ¿verdad? Hace años que no hago otra que no sea esta. Compadrito, muchas gracias por venir, por enseñarnos tanto. Esto es infalible, esto es perfecto, esto es sencillo, rápido, delicioso. Y lo mejor de todo es que lo puedes compartir, lo puedes disfrutar. ¡Nos bebemos! Nos vamos a un viaje. A Le Voyage, gracias a la FED y a una selección de oportos de vino Portugal espectacular. Mira. Vamos a hacer un ejercicio súper, súper entretenido de chocolates y oportos. ¿Y cómo los vamos a combinar? Con distintos chocolates. Acá tenemos una selección que se llama Voyage de la FED, que propone un viaje en el tiempo. Vamos a ir catando uno a uno. Vamos a partir con el Dau de 3 años, 19 grados. Siempre hay dátiles, siempre hay frutos secos, fruta acaramelada. Lo busca dulce, pero sutil, ligera y en rica. Segunda copa, Nieport Townie, de 3 años y medio. Un poco más denso, un poco más meloso. Aunque no lo crean, un grado de diferencia. De 19 grados a 20 grados ya notas. Que es una carga alcohólica más potente, más interesante. Finalmente, dados 20 años. Acá sí tenemos un montón de estímulos. Acá hay mucha complejidad. Notas, acá la madera también se siente evidentemente mucho más marcada. Caramero, vainilla, un poco de tabaco. Un postre en sí mismo. Ahora, si nos tenemos que ir a los chocolates, acá tenemos, como les dije, Voyage de la FED. Y en el fondo estos cuatro chocolates, que son todo un lenguaje muy similar al que habla Loporto. Como les decía, vamos por el año 1847. Acá tenemos ya el chocolate bitter. Luego nos vamos al 1879, el chocolate de leche. 1930, chocolate blanco. Y 2017, descubrimiento muy reciente del rubí. Vamos primero con el bitter. Acá tenemos un Uganda 80%. 80% de cacao. ¿Vale? Cuando suena así, carasca. Habla de la cantidad de cacao que es. Este rossi tostado, el tostado se siente mucho. De un amargo sutil, muy balanceado, muy equilibrado, muy rico. Chocolate de leche costarricense. Chocolate de Costa Rica. Acá ya hay un, dice, 38% de cacao. Entonces hay bastante leche. Este es el gusto más general. Irresistible. Para cualquier amante, el chocolate, si te gusta más amargo, más dulce. Acá estás en la mitad. La mitad más dulce, digamos. Pero muy rico. Un tuoso. Tercero en este viaje, la FED. El Voyage. Esta cajita de viajes. Nos vamos entonces a Suiza por su receta. Wow. Acá, yo sé que hay detractores del chocolate blanco. Los puristas dicen, no, eso no es chocolate. Es chocolate, es un estilo. Y acá hay bastante leche. Y un perfil súper, súper avainillado, muy perfumado. Un tuoso, cremoso. Con una creme brudé. Y el rubi, que es este descubrimiento de acá, que es genética pura. Un tipo específico de cacao. Y así es un poco más alta. O es muy frutoso. Sin que tenga fruta. Me recuerda a la frambuesa, por ejemplo. Como si fuera una frambuesa liofilizada que la mezclas. Y la pones acá. Mezclada con la leche. Mezclada con el cacao. Va todo junto. Vas por un rubí. Y ya sabes que este viaje de la FED termina de la mejor manera. Si tuviéramos que transformarnos. Por algún motivo en el Tinder de los chocolates y los vinos. Yo haría lo siguiente. Mira. Por ejemplo. El blanco. Lo dejaría afuera. Camina por sí mismo. El match primero. El uno. Yo lo haría. Con. El primero. ¿Cierto? El primero que es el Daos de 3 años. Que es más simple. Con el de leche. El segundo que es el Nieport. Y ahí yo me iría por el negro. Acá hay más intensidad. Es una boca más redonda. Y el último. El rubí. Que tiene más acidez. Que es un poco más complejo. El Daos 20 años. Que ya está oxidadito. Y ya tiene también un poco de garrete. Con este. Que es bien joven. Que es bien libre. Pero al mismo tiempo. Creo yo. Que por lo mismo. Ahí hay un contraste delicioso. Lo hace descansar. Bueno. Y como todos estos son. Grandes. Finales. Grandes sobremesas. Grandes postres. Si quieres. En sí mismo. Yo me voy con esta última parejita. Va a ser un conversatorio. Personal. ¿Cierto? Os porto 20 años. Rubí. Recuerda. Si no te has suscrito. Suscribirte. Pinchar ahí. Rapidísimo. Gratuito. Fácil. Gracias a nuestra selección de Oportos. Nieport. A Daos. A 1967. El vino de Undurraga. Seleccionado por nuestros amigos de Supermercados 10. Gracias a la FED también. Por ser parte de este viaje. Y gracias a ustedes. Por ser parte también. De este canal. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chócala. 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 Chócala.